Significativos aportes a la economía realiza cada año la empresa de aceros inoxidables a Sinoclas Tunas. El pasado calendario la industria no cumplió sus planes productivos debido a una avería en el horno de arco eléctrico. La entidad cuenta con el laminador 200T inaugurado por Fidel en 1988. En el taller se fabricaron durante el primer trimestre del 2017 más de 8.800 toneladas de barras corrugadas para el Programa Nacional de la Vivienda y las obras de la construcción. En la acería de Asinoclas Tunas se produjeron hasta la fecha 12.790 toneladas de acero líquido y 17.714 de palanquillas de acero al carbono para la exportación. Las cuales llegan a países de Europa y América Latina mediante su embarque en la unidad empresarial de base Carúpano, perteneciente a la empresa Centro-Oeste de Servicios Portuarios. La empresa se prepara para asumir un proceso inversionista en aras de incrementar la eficiencia. Yo comenzaría por comentarle las inversiones que ejecutamos el año pasado, que fueron dos transformadores de alta potencia, uno de 63 MVA que alimenta la subestación eléctrica, el otro de 40 MVA que es para el horno de arco eléctrico, donde ocurre la fusión de la chatarra. El T2, el de la subestación, se realizó el montaje en diciembre con muy buenas condiciones en funcionamiento. El T5 está previsto ejecutar el montaje a partir del 25 de abril del presente año, al igual que la grúa de 125 toneladas que se adquirió este año y que también se va a unir el montaje porque es necesario realizar una parada de alrededor de 20 días en la industria para realizar el montaje de estos dos equipos fundamentales que van a disminuir las afectaciones al proceso y van a ayudar a un mejor funcionamiento de la industria. Hoy el colectivo laboral de Asinoc Las Tunas trabaja con esmero para durante los próximos días alcanzar récord de producción para un mes de palanquillas y de acero líquido. La disponibilidad de materias primas se mantiene estable con la llegada de buques con chatarra a Puerto Carúpano, provenientes de países como Curazao. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, especial para la Mesa Redonda. Fidel Soldado de las Ideas El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro Sus discursos, reflexiones y otros artículos Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo